Música Si me alejo de ti, es por complacer, que vos nunca dejaré de quererte. Música Música Cuando me vayas, también lloraré. Si, tus caricias y tus besos jamás olvidaré. Y aunque tan injustamente me hiciste sufrir, ya ves, no me importa, porque fue por ti. Música Cuando me vayas, sé que pensarás, vacío en tu alma que no llenarás. Y si otras vidas a mí me verás, y si los besas en mí pensarás. Cuando me vayas, sé que por mí llorarás. Música